Conchita, felicidades por la victoria. Era una eliminatoria complicada de afrontar después de lo vivido en Rusia, pero lo importante es que la habéis sacado delante y además por la vía rápida. Sí, eso es lo importante. Se sabe que nunca es fácil jugar fuera de casa. Hemos venido con grandísimos jugadores, un equipazo, pero ya se ha visto que los partidos han sido competitivos, que hay que jugar todos los partidos. Hoy el doble también ha estado ahí, ha estado difícil. Jugábamos con un jugador que ha sido ganador de Wimbledon, o sea, qué fácil lo iba a ser y yo estoy inmensamente agradecida a los jugadores que han venido aquí y ya se ha visto que estaban motivadísimos. ¿Puede decirse que España empezó a ganar esta eliminatoria antes de viajar, incluso cuando conseguiste convencer a los jugadores para afrontarla? No, 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 porque incluso con los mejores jugadores se tienen que jugar los partidos y me niego a esto, porque la gente se piensa que es fácil ver el ranking, pero bueno, estos jugadores a lo mejor están entrenando en esta superficie todo el año, hacen el partido de su vida. Está claro que, bueno, que sobre papel teníamos que ganar fácil, pero ya se ha visto que los partidos han sido, pues bueno, han sido un paseo. Sí, no, pero me refería más bien por la capacidad de volver a implicar a los jugadores, a los mejores jugadores del tren español en el equipo. Bueno, la verdad que para mí, pues bueno, ha sido una gran semana, ¿no?, el poder contar con estos grandes jugadores, que vuelva a haber esta implicación y este compromiso, ¿no?, que se venga, que se salve la eliminatoria. Y bueno, con estas ganas que tenemos todos de meter a España en el grupo mundial, ¿no?, con este compromiso seguro que se consigue. Además, habéis podido romper la racha de derrotas fuera de casa, llevaban cinco seguidas a España y también con el tema del punto del doble, ¿no? Sí, la verdad que el doble, pues es un punto muy complicado, ya se ve, ¿no?, ya se ve, las estadísticas están ahí. Y hoy, pues Rafa y Fernando, pues no lo han tenido fácil, ¿no?, jugaban con jugadores, bueno, por ejemplo, Nielsen, que es, bueno, antiguo ganador de Wimbledon, que tiene una facilidad inmensa para jugar a tenis y el otro jugador, pues le ha acompañado muy bien, ha estado también muy agresivo y, bueno, ha sido un partido complicado, pero que al final se ha sacado. Ya con la serie resuelta, mañana vamos a ver algún cambio en las nominaciones, ¿vas a dar entrada quizás a Roberto de cara a los dos últimos partidos? Sí, sí, lo más seguro es posible, pero bueno, siempre hay que esperar un poquito, ¿no?, todo puede pasar, ¿no?, esperemos que hablaré ahora con todos y tomaré la decisión ya un poquito más tarde. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.